Que venga el chango, que cantemos uno y dos. ¿Dónde está el chango? Ahí está fuerte el aplauso para Carlos Nieto. Regalé un micrófono, chango, para acá. Un micrófono de eso, Carlito. Alguien que le saque un micrófono. Vamos a cantar una zamba que hizo él y Oscar Valle y una chacarera de Cocodía y... ¿Y quién más? Cosas lindas, ¿no? Cuando él despegaba desde Vespucio a estudiar a La Plata, al tiempo llegué yo, pero no a estudiar, sino a manejar un nóndigo en esa zona y conocer todo el pago de él. Vamos a cantar la zamba, tuya. ¿Cómo no? Con gusto. Bueno, vamos a cantar una zambita. Pero le vamos a tener que dedicar para toda la gente de la zona nuestra. Toda la zona golpeada que hay en el Chac, en Cartagal, en Mosconi. Toda la zona. Una campamento de Vespucio que ya están quedando solamente casas y techo por ahí. Algunos se han quedado. Bueno, vamos a cantar para toda la gente del norte de Salta, de donde venimos. Una zambita que hace mucho tiempo la hicimos, ¿ah? La cantamos. Y recordamos. Ajá. Zambita, primero entonces. Un rancho me dio nacer, cerquita de Tartagal. En mis viejos pagos de Vespucio, rodeado de monte y pedrega. Y en mi viejo pago de Vespucio, rodeado de monte y pedrega. Y en mi viejo pago de Vespucio, rodeado de monte y pedrega. En el viejo pago de Vespucio, rodeado de monte y pedrega. Me llaman con su cantar, el salto a la noche Y el noventa junto con los changos, por la quebrada volveré Y el noventa junto con los changos, por la quebrada volveré En pueblo nuevo quedó, todita mi soledad Y en franquita junto con los carperos, mi corazón se quedará Y en franquita junto con los carperos, mi corazón se quedará A mi salta dejé, pero un día y ahí volveré Y en refugio mi pago querido, donde nacido moriré Y en refugio mi pago querido, donde nacido moriré Que bonito, que lindo Te digo, no es que sea cholulo de nada, pero si me hubiera imaginado cantar con el chango Cantar con Horacio, cantar, estar sumado al cancionero popular Hermano, te agradezco por tu buena gentileza de cantar con el chaqué Amén